Ante la comisión legislativa que analiza el derecho a huelga, el ministro de educación calificó una vez más esta como un servicio esencial. El objetivo de esto es evitar que la enseñanza se vea interrumpida por una huelga indefinida, como la pasada huelga contra el combo fiscal, la cual el jerarca tampoco apoya. No dudo que esta huelga fue política y que pueden haber huelgas políticas en el futuro, como en el pasado la subieron. No lo dudo por varias razones. Una, porque fue declarada como huelga política incluso desde su convocatoria, fue definida de ese modo. Segundo, porque se manifestó como huelga política, es decir, no tenía ninguna vinculación esa huelga con cuestiones que estuvieran siendo analizadas o debatidas o argumentadas en el lugar donde sucedía o sucede la relación laboral. El proyecto de ley que se discute en esta comisión legislativa también convocó al abogado laboralista Mauricio Castro, quien además de eso trabajó en la redacción de la reforma procesal laboral que hoy rige en nuestro país. Este expuso a los diputados conceptos básicos y puntos a valorar dentro del proyecto. Bueno, no por prohibir la huelga el conflicto desaparece. El conflicto sigue existiendo. Entonces debe acompañarse con una serie de medidas que la OIT señala como medidas compensatorias que permitan institucionalizadamente canalizar el conflicto y tratar de resolverlo. Y si usted establece la huelga en los servicios esenciales, que también cabe ahí, usted tiene que garantizar que no se amenace la vida, la salud y la seguridad de las personas. Y cómo lo hace? Mediante la imposición de servicios mínimos en esos servicios esenciales. Ese es el marco regulatorio de la OIT frente a los servicios esenciales, como les digo, unánime y reiterada desde hace más de 50 años. La discusión de este miércoles se enfocó en cuáles servicios son esenciales y cuáles no.